Tú puedes apreciar el rollo y los símbolos de lo que significa nuestra liberación en Jesucristo. Te invito para que entres a esta página tan especial, Libertad para los Jóvenes en Jesús. Vas a encontrar videos, vas a encontrar cassettes con mensajes que te van a traer ánimo, optimismo y fortaleza. Te invito para que consultes y entres a esa página. Hazla a tu página y cuéntale a tus amigos que vayan a Jóvenes, Libertad para Jóvenes en Cristo. Que Dios te bendiga y juntos recorramos el camino cada día con nuestro amigo Jesucristo.